... Vergonzoso, concejal violento, el propietario del sistema de medios Candelaria, Daniel Luna, fue agredido físicamente por Jorge Peña, presidente del cuerpo deliberativo de esa ciudad. Las imágenes tomadas por la cámara muestran claramente cómo el Edil lo agredió físicamente mientras el periodista le leía la constitución, recordando el derecho a la libre expresión. Recibió un golpe de puño y patadas. Vergonzoso, restrican o limitan estables de derechos. Hechos. Estabilización de precios. La Secretaría de Comercio Interior acordó con molineros equilibrar el precio de la yerba en góndola. Las empresas, establecimientos Las Marías y Molinos Río de la Plata, dos de las principales compañías del sector yerbatero, anunciaron los nuevos listados de precios con los que se comercializarán sus productos con el objetivo de normalizar la provisión de esta infusión en el mercado. Los nuevos precios fueron acordados con la Secretaría de Comercio Interior. En Monte Carlo, dialogamos con el presidente de la cooperativa agrícola, Carlos Lang. Oficialmente lo único que hay es que consensuó con las principales empresas en que el precio sea ese en góndola de 14 pesos. Además, le obliga a los comerciantes, a los supermercadistas, a remarcar con un 15% únicamente la yerba mate. Y a los mayoristas, distribuidores, con un 10%. Fibra óptica para Monte Carlo. Ya llegaron las bobinas de fibra óptica y comenzaron a desplegarse los planes operativos de instalación del material, que traerá una mejora consustancial para el servicio de televisión y también sumará telefonía IP e internet. Directivos de la cooperativa indicaron los beneficios y detalles técnicos acerca de esta nueva inversión. Ya empezamos el tendido desde la rotonda, acá en la iglesia luterana, hasta la ruta, con lo cual vamos a poder mandar la señal de televisión por fibra a todos los abonados, con lo cual le va a mejorar la señal de televisión. Venta paralizada. El movimiento maderero en Monte Carlo se presenta con un estancamiento en las ventas de productos. Visitamos una de las empresas de la zona, donde nos indicaron que prácticamente no se están concretando las negociaciones de venta. La última se registró en el mes de marzo. Ante esta situación, los empleados madereros están cumpliendo horario reducido. Y no tuvimos un arranque como todos los años. Y está un poco frenado. En nuestro caso, si cortamos Araucaria y Kiri, todavía se mueve un poco. O se mueve algo, ¿no? Pero en el tema de residuos se complicó más. Daño intencional. Anoche el municipio de Puerto Pirahí estuvo sin energía eléctrica por más de dos horas. Vándalos, con intenciones de afectar a la institución y a los vecinos, arrojaron un alambre atando una piedra en uno de sus extremos sobre el tendido eléctrico, provocando importantes daños en la línea y, consecuentemente, la interrupción del suministro energético. El responsable de la sucursal en Pirahí radicó la denuncia en la comisaría local e indicó los detalles de lo sucedido. Para ese momento ya llegaban gente de Monte Carlo para apoyarnos y recorrieron la línea. Y nosotros, por otro lado, ellos se dirigieron para el otro sector y encontraron a 500 metros del lugar el alambre con la piedra en su extremo. ¡Gracias!